¡Ay, no más! ¡De los ojos virales! ¡Que empájase! ¡Vaya por la Karina! ¡Y la gatita! ¡Venga, venga, venga! Agatha es un muchacho de estatura singular Y arriba de dos metros nadie lo puede cansar Se le doblan las rodillas de lo delgado que está Y pareció una marina Cuando comienza a bailar ¡Venga, venga, venga! Y lo baila así Y lo goza así ¡Anacleto! ¡Mueve el esqueleto! ¡Anacleto! ¡Mueve el esqueleto! ¡Anacleto! ¡Mueve el esqueleto! ¡Mueve el esqueleto! ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De vos! ¡Anacleto! ¡Y arriba! ¡Arriba! 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 ¡Saltando! 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 Cosimo de una quitona ¡Nadie lo puede cansar! ¡Es muy alegre y de estatura singular! Se le doblan las rodillas de lo delgado que está Y pareció una marina Cuando comienza a bailar ¡Venga, venga! Y lo baila así Y lo vamos así Costa Chica ¡Mueve el esqueleto! ¡Acafulco! ¡Mueve el esqueleto! En Coyuca ¡Mueve el esqueleto! El Cayaco ¡Mueve el esqueleto! ¡Cacalucca! ¡Mueve el esqueleto! En la hiriena ¡Mueve el esqueleto! ¡Acoyac! ¡Mueve el esqueleto! Y San Yeri ¡Mueve el esqueleto! ¡Eso! Y seguimos con la mente porque llegó ¡El Mambo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mambo! Llegó ¡El Mambo! ¡El Mambo! ¡Y muévelo! ¡Y batelo! ¡El Moro! ¡Ricooo! ¡Y ¿Cómo dices? ¡Moviendo cabela! ¡Moviendo cabela! ¡Moviendo l条la! ¡Moviendo cabela! ¡Cactura! ¡Cintura! ¡Cantura! 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 ¡Nos?" ¡李us! ¡Ricooo! ¡Y arriba a la soxica! ¡Uepa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 2, 3, 4, 7, 8 ¡Suscríbete!